Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema más que importante. Hablamos de las estrategias para mejorar la comprensión lectora en los niños. Comenzamos. La comprensión lectora es entender el contenido de una lectura y comprender su significado. Cuando tú entiendes lo que estás leyendo eres capaz de poder formarte una opinión, una reflexión acerca del contenido que leíste. Ocurre que a la mayoría de los niños no les gusta leer. Usualmente escuchamos a los padres de familia decir que sus hijos no quieren leer. Cuando a un niño le aburre la lectura lleva a tener poco amor por ella y también son capaces de no entender lo que están leyendo en un párrafo breve. Por esta razón en nuestro canal queremos darles algunos lineamientos para que ustedes puedan ayudar a sus hijos a desarrollar interés por la lectura. El interés por la lectura lleva consigo también la comprensión de lo que se está leyendo. Para ello implementemos las siguientes estrategias. Como estrategia número uno encuentra libros atractivos para tus hijos. Usualmente los niños reciben indicaciones de parte de su escuela, de su colegio, de sus profesores que el libro van a leer. Generalmente estos libros están asociados a temas académicos. Por ejemplo les dejan para leer el principito y que hagan análisis del principito. No necesariamente ese libro es el libro que le va a gustar a tu hijo. Puede ser que quiera leer harry potter o que quiera leer otro tipo de libros que están más actualizados y más en la época de ellos. Hay que saber que nuestros hijos también tienen intereses diferentes a lo que a nosotros nos parece que pueda llegar a interesarles. Debemos hablar con ellos y saber cuáles son los libros atractivos y comprárselos. Otra estrategia que sugerimos los profesores es hacer la lectura en voz alta. A muchos estudiantes se les hace difícil comprender lo que están leyendo cuando lo hacen en silencio. La lectura silenciosa sirve para comprender lo que se lee pero cuando no se tiene suficiente práctica los chicos se distraen cuando están leyendo. Por esta razón es recomendable hacer lectura en voz alta porque hay dos maneras de atender la comprensión lectora porque la escucha y porque la analiza. Entonces son dos procesos cognitivos que se llevan a cabo en su cabeza. Hacer lectura en voz alta es muy muy recomendable. Otra sugerencia para ti es que hagas que los chicos lean las partes confusas. Todas las partes que no se han entendido hay que leerlas. ¿Qué fue lo que no entendiste? Esa parte que no entendieron que la marquen, que la aíslen en el texto, que le pongan un pedacito de papel para identificar dónde no comprendieron, dónde resultó más difícil y entonces vamos a deducir si lo que no se ha entendido es palabras del texto o el contexto. Esto quiere decir que vamos a distinguir dónde está la falencia en la comprensión lectora. Otra sugerencia es utilizar un señalador cuando se está leyendo. Si los niños y niñas a veces se pierden en los textos es porque no recuerdan dónde van leyendo en la línea. Se saltan un par de líneas y entonces se vuelve todavía más confuso lo que están leyendo. Es importante desde que les estamos enseñando a leer en preescolar señalar la línea donde vamos leyendo. Posteriormente algunas personas acostumbran señalar con el dedo o señalar con un marcador y esto mejora la comprensión lectora. Hace que la concentración esté totalmente en el texto donde se está leyendo. Otra sugerencia es buscar titulares de texto. Por ejemplo hay que hacer que los niños lean los títulos de un texto. Esto les ayuda a tener una idea sobre el tema. Puede ser que estén equivocados o que no, pero hay que hacerles saber que ellos pueden vaticinar o predecir qué es lo que dice el texto. De esta manera si leen tormentas eléctricas en el Caribe, ¿de qué crees que trata el texto? De tormentas eléctricas en el Caribe. Esos son textos que no requieren predicción, pero hay otros que son más sugerentes. Entonces podemos nada más jugar con los textos para practicar la lectura comprensiva. Otra recomendación es conversar acerca de lo que se acaba de leer. No es solamente el hecho de leerlo sino de compartir con otro. Mira acabo de leer un libro te voy a contar de qué trata. Eso es precisamente una consolidación del aprendizaje en el cerebro porque está recurriendo a la memorización al análisis de lo que se ha leído. Es muy recomendable hacer esto. Finalmente hay que identificar cuáles son los problemas de lectura que se tienen. Hay que estar atento a cómo lee el estudiante. Si lee de manera silábica, por ejemplo, problema. Eso sería leer de manera silábica. O que haga pausas cada vez que encuentra una coma, un punto y coma. Hace pausas demasiado largas. Hay que tener en cuenta también cómo pronuncia algunas palabras si es capaz de pronunciarlas. Las palabras, por ejemplo, que son compuestas. Podemos identificar en este momento chicos con dislexia. Podemos identificar problemas cognitivos. Identificando el problema entonces vamos a saber cómo resolverlo. A veces estamos abordando el problema de la comprensión lectora cuando en realidad incluso hay problemas hasta de visuales que los chicos necesitan lentes. Por favor a practicar todas estas estrategias para desarrollar la comprensión lectora en los pequeñitos y por qué no, en nosotros los adultos también. Los espero en este canal con otros vídeos relacionados con la educación y potenciar todas las habilidades que los seres humanos tenemos para aprender más y mejor. Les dejo enlace a mis otros dos canales. Gracias por estar. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.